Esta campaña permanente de Antiojos la hemos tenido todo el año, hemos apoyado a muchas familias con este gasto, con este servicio que ustedes necesitan y nosotros muy contentos de poder contribuir con la vista de todos ustedes, que sepan que este es un gobierno que siempre está pensando en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y bueno, estamos impulsando acciones como estas para que todos ustedes se vean beneficiados. Estamos muy comprometidos en trabajar y llevarles ese beneficio que tanto necesitan. Pedirles también que cuiden los lentes que como se pueden dar cuenta son de muy buena calidad, son flexibles para que no tengan ustedes ese problema de que muy fácilmente se les puedan quebrar. Pedirles también a todos que obviamente seamos conscientes, en muchos de los casos de los lentes de ustedes no es un lente nada más con una graduación, si son aumentos, son lentes con un aumento especial para los niños que indudablemente son distintos y bueno, del presupuesto del gobierno municipal hacemos esta excepción y este trabajo para que ustedes puedan tener esa mejor calidad de vida y puedan ver y leer mejor y para nosotros es muy muy grato poderlos apoyar. Gracias. Gracias.